Hola a todos, aquí Ryuko en un nuevo vídeo. Estamos en Wakfu, voy a mostraros las notas del parche del día 29 de septiembre de 2015. Un gran parche ya, uno de los tochos por así decirlo. Y nada, vamos a ver lo que nos trae parche y empezamos con los héroes. Los héroes los mostrará Hangla, que sí como funciona y todo eso en otro vídeo. Han puesto una nueva isla, que es la Isla de Moon. Si habéis visto el anime de Wakfu, sabéis de qué va. Es básicamente eso. Como veis, es para niveles 165 a 180. Dos nuevas familias de monstruos, tropicocos y caníbalas. Y dos nuevas mazmorras, una de cada monstruo. Las runas, las han cambiado, o han puesto nuevas runas. No he leído muy bien lo de las runas, ya que no me interesa mucho. Ahora hay dos fuentes diferentes que se encuentran en las dos zonas de la Isla de Moon. En estas fuentes tenéis que encontrar diferentes objetos, camas y cosas para... Sí, para conseguir las runas. Habrá monstruos de élite. Son los únicos que sueltan armas en Moon. Y es la única manera de conseguir este dinero. Pero ya sabremos que luego va a estar algo caro en el mercado. Va a ser como un jefe supremo, pero al diario parece, ¿no? Son unas nuevas runas. Y también han cambiado el coste de la creación de las runas, que por lo que vi era bastante caro. No sé si la han ajustado o disminuido o algo así. Las naciones. Han continuado con el capítulo este de las naciones que metieron con el nuevo sistema de hechizos. Que era como una historia o algo así. Que os daban un título y alguna cosita más. Pues la han continuado la segunda parte. El límite de nivel ahora es 200, como en Dofus. Estos son los límites para desbloquear las runas. Las runas de los hechizos, digo. Las ranuras, que diga. Ahora en vez de 120 es 80, 60, 40, 30, 20 y 10. O sea, está muchísimo mejor. La verdad porque era un suplicio. Tenía que llegar a 120 para tener todas las casillas. Ya era hora esto, la verdad. Está muy bien. Es uno de los grandes cambios que agradezco muchísimo. Y nada, vamos a empezar con las clases. Anutroph. Cotización en bolsa. Con este pasivo ya no se puede generar una segunda mina sobre una mina. Ya existente que pertanezca en mismo Anutroph. Simple. O sea, un pequeño neos diría yo, ¿no? Pero la verdad es que no uso Anutroph así que no sé muy bien. Selor. Le han nerfeado un poquito. Y han resuelto algunos fallos, como este de aquí. O este. Multiplica la resistencia de la esfera. Han bajado la vida que tiene la esfera. Ahora la esfera tiene la resistencia del Selor y no estas de aquí. Y ahora se puede lanzar la esfera en los límites de la zona de combate. Estos hechizos pueden lanzarse a una casilla que bloquee el paso. Y Durilla, Sinistro y los hechizos de la esfera. Prima temporal. Los efectos y la aplicación del estado de prisma temporal ya no aparecen en la ventana de chat de combate. Esto es más que nada para que el chat de combate no esté petado de cada tontería. Es porque hay personajes como el Selor que por hacer un movimiento se activan 40 pasivas y así no salen todas en el chat. Robal, que esta es una pasiva. Nada. Arreglar errores. Aumenta la probabilidad de acumular PA. El limite máximo de acumular PA es de 3 y 6. No está bien, no está mal. Los PA ya no se adquieran automáticamente al comienzo de la virtud. No hay que utilizar guardatempo. Esto es un pequeño nerf porque guardatempo, creo, si no recuerdo mal, consume o 2 PMs o 2 PA. Así que tienes que gastarlo. El reloj de arena de selor. Ahora tiene un limite de 2 lanzamientos por objetivo. El gran relojero. Los efectos ya no se demuestran en la ventana de chat. Lo mismo de antes para evitar que el chat se pete. Resulto de fallos. Y luego empezamos con los acros. Los acros nos han tocado un par de cosas. Cosas para el chat. Como el selor. Y que este hechizo lo han cambiado. Ahora ya no activará muerte acechante cuando el sacrorito se quite la vida. La verdad es que no sé mucho de sacro. Pero creo que muerte acechante era una pasiva. Que cuanto menos vida puede ser. Más quitaba o más trascendencia daba. Ahora ya no se activa si mueres. Porque sabéis que el sacrorito tiene una pasiva que cuando muere se queda uno de vida. Y luego muere en su turno, creo. Pues con este hechizo ya no se activa muerte acechante. En los amodal han nerfeado un poquito y han puesto un par de cosas bastante bien. El modo dragón. En el modo dragón a veces los hechizos perdían ciertos parámetros. Ahora ya no se pierden. Era un fallo parece ser. En el modo dragón ya no se reducirán los daños de las invocaciones de los aliados. Eso está muy bien la verdad. Espíritu de Fénix. Esta es una pasiva, ¿puede ser? Sí, una pasiva de los amodas. Que cuando se moría una invocación revivía. O tenía una probabilidad de revivir. Pues cuando esto pasaba perdías el control de la invocación. Ahora ya no. Y tampoco perderán sus características. Invocaciones de criaturas usando el jamaham. Antes. Cuando invocabas una criatura con el jamaham. Como siempre. Tenía el 100% de tus daños. Ahora solo tiene el 80. Un pequeño nerf. El jefe Quervok. Lo han nerfeado. Se reduce el daño del hechizo. Y el hechizo de Grito Trabador ya no podrá congelar los objetivos de un golpe crítico. Las nuevas criaturas que se pueden capturar. Pues los de las Islas de Moon. La ala descaradoja al despliegue se adelanta la animación. Esto es un pequeño. Es un pequeño. Cambio. Porque. Cuando tú lo usabas. La animación se adelantaba al despegue. Y era un poco raro. O sea. Se movía el objetivo y luego tú hacías la palmada. Era un poco. Era un poco extraño. Desjamación. Ya no se puede usar contra invocaciones. A partir de ahora los amodas intentan capturar criaturas fuera del combate. Y no durante la fase K. O esto resuelve el fallo que os permitía evitar la fase K de los monstruos que la tienen. Ahora. Si no lo he entendido mal. Tienes que capturar a los monstruos fuera del combate. Básicamente. Voluntad de osamodas. Es otra pasiva si no recuerdo mal. Los osamodas ya no subieran de nivel en estado cuando la invocación de un aliado que no les pertenezca reciba un golpe crítico. Pequeños nerfs. Timador. A este sí que le han metido muchos nerfs. No me lo he leído porque sinceramente no tengo timador. Por lo tanto no me importa. Pero lo voy a leer con vosotros. Iniciador. En el rango 2 la conversión de iniciativa esquiva y daños críticos tiene un límite de 300 y no de 400. O sea. Han bajado el límite. Bueno. Han aumentado el límite de 400 a 300. Ahora no puedes tener más de 300. El bonus a los daños para objetivos con menos iniciativa que el timador se ha modificado a más 10% en los rangos 1 y 2. En comparación con el 10 y el 15 anteriores. Más nerfs supongo. Sí. Ahora en el rango 2 no hay más 5%. Sigue siendo 10. Tiro sorpresa. El pasivo aplica una resistencia de golpe crítico de menos 30 al objetivo durante un golpe crítico en comparación con un 10%. La penalización de resistencia del golpe crítico tiene un límite máximo de 90 en comparación con el límite anterior de 150. Básicamente le han limitado un poco más al timador parece ser en algunos críticos. Eso la verdad es que es un nerf muy tocho pero la verdad es que eso lo merece porque estaba muy OP el timador la verdad. Estaba muy OP. El hechizo aplica una resistencia de golpe crítico de menos 30 al objetivo cuando se lanza por la parte de atrás o lateral en comparación con el valor 1 más nivel de hechizo. La penalización de resistencia del golpe crítico tiene un límite máximo de 90 en comparación con el límite anterior de 120. Básicamente como el otro. La han limitado y la han bajado los valores. Las bombas. Las bombas sí que he visto que las han nerfeado. Ahora las bombas infligen un 80% de sus daños de base cuando se colocan en el suelo en comparación en el 100%. Ya veis. Un 20% menos de daños y se nota mucho. Las bombas infligen un 25% de daños adicionales por turno en comparación en el 20%. Esto lo han subido un poco más. No está mal. El bonus de daños máximos que se pueden fijar es ahora del 75%. En comparación con el 40%. No está mal. Ahora los daños máximos han aumentado. O sea que les podemos llegar a hacer muchos más daños. Y las bombas pierden una carga al principio del timador. O sea que ahora explotan al principio del turno y no al final. La verdad es que no sé muy bien cómo va el timador de bombas. Pero tiene pinta de que este de aquí les ha jodido bastante. Pero la verdad... Porque claro, tú antes ponías las bombas. Juntabas a todos los enemigos, pasabas turno y explotabas. Ahora tienes que esperar otro turno más para poder explotarlos. Arditz. Se ha reducido en un punto de alcance máximo de este hechizo. Este hechizo ya nos permite aplicar bombazófobo. Varias veces en el mismo objetivo. Han limitado las veces que se puede hacer la habilidad en un mismo objetivo. Perforador. El estado perforador ya nos acumulará a lo largo de varios turnos. Esta habilidad la conozco y es una putada muy grande la verdad. Es un error muy tocho. Pasamos al Yopuka. El Yopuka estandarte de valentía. Este hechizo a veces lo podías lanzar con 0 PA. Que es básicamente moverte hacia el estandarte. Ahora ya no se puede. Una putada la verdad. Porque estaba bien eso de no tener PA y moverte. La torre Zurkarak. La torre para los gatos ya no se puede curar. No uso la torre de gatos con mi Zurka. Cazador. Ahora os podéis lanzar este hechizo a vosotros mismos. Este está bien. Hacía falta. FECA. Los indicadores de dar placas de armadura de los FECA ya no aparecerán en las interfaces. Esto era una tontería. Pero antiguamente el FECA tenía placas de armadura. Entonces al lado de la vida salían las placas que tenía. Ahora como han quitado eso. El indicador ese no tiene sentido. Ya que no se usa. Así que lo han quitado de una vez por todas. Los gatos ya no tendrán una placa de armadura de FECA. Parece que los gatos la tenían. No me he fijado la verdad. Y otros monstruos agresivos. Glifo tónico. Este hechizo ya no les da PA a los personajes que están siendo transportados. Supongo que se refiera cuando pones el glifo que da dos PA. Que si lo pones debajo. Si pones el glifo y luego mueves a alguien al glifo. Supongo que se refiera que ya no les va a dar PA. Tiene que estar debajo desde el principio supongo el glifo. Una putada la verdad. Pero bueno. No se si realmente funciona así. Porque todavía no está el server disponible. Así que no puedo ver como va la cosa. Steamer. Esto es gracioso. Ahora las invocaciones controladas por vosotros. Pueden beneficiarse de los raíles. Ahora las invocaciones pueden usar los raíles. No está mal. Y un bloque de Steamer que recibe un bug de vida desde esta pasta. Ya no volverá a aparecer tras ser destruido. Un bug parece ser que cuando le aumentabas la vida al bloque de Steamer. Pues al morir aparecería otra vez. Aneripsa. La marca de Sade ya no se lanzará contra objetivos que se autodestruyen. O sea, por ejemplo los escorpiones de Picari. En modo hardcore cuando les quitabas la vida. O en el modo normal. A partir de cierta vida explotaban y se autodestruyen. Ya no se puede lanzar contra esos objetivos. Sadida. El estado de reacción en cadena suele otorgar a PA y PM cuando se invoca al comienzo de un turno. Esto evita que se produzcan bucles infinitos con monstruos que inflijan daños contra el invocador. Después de que haber sufrido daño de la invocación. Por ejemplo el jefe Spectrex, el atormentador. Creo que aquí se refiere que si tú en un turno no has invocado. O sea, ya tenías la invocación del otro turno. Y pegan a la muñeca. No te pegan a ti y digan que no se va a activar reacción en cadena. Lo cual lo veo una putada porque lo bueno era sacar todas las muñecas que podías en un turno. Y cuando te daban a ti las muñecas se beneficiaban un huevo. Aunque en ese turno no se hubiera invocado. Una putada la verdad. Porque ahora creo que solo se van a poder... Creo que ahora sale más rentable irlas invocando de uno en uno que de golpe como antes. Y bueno, después de todos estos cambios a las clases solo van a recibir reset los celos a modas y timador. Que son los que han recibido los fuertes cambios. La verdad es que podrían haber puesto algún reset para alguno más. Pero bueno, no da igual. Hechizos. Error de visualización. Sí, esto por fin lo han arreglado. Era un bug muy molesto. Y es que cuando tú estabas subiendo de nivel de un hechizo a veces salía que tenía nivel 200. Y no. No va a tener nivel 200. Es solo visual. Te aparece 200 pero en realidad está a nivel 100 por ejemplo. Y por fin lo han arreglado porque no sabía realmente a qué nivel estaba la habilidad. Barajas. Se ha borrido... Resulta un error que podía tener efectos secundarios a las barajas. No he visto este error. Mmm... Vale. Más errores con esto de los niveles de hechizos. Estado convalesciente. Cualquier personaje que haya resucitado será eliminado del combate como es debido. Si el personaje que lo resucitó muere por un efecto de muerte instantánea por ejemplo. Los bordes de la zona de combate de garras de acero. Básicamente el revividor si se muere por lo que ha dicho. Por ejemplo los bordes de la zona de combate de garras de acero. Se muere el revivido también. Correctamente. Parecía que había algún bug o algo. Combate. Corregió los fallos que ocurren cuando un objeto invisible está presente en el campo. Ejemplo el barril de la misión de las plantas del caos. Resulta los problemas de resurrección con Miss Freeze. Por fin la verdad. A ver si es verdad que han arreglado este bug y es que con Miss Freeze como sabéis en la última pelea hay que morir para revivir. Y hay veces que tú morías y pasaban 50 turnos y no revivías. Y ya la verdad es hora de que hayan arreglado eso y revivas cuando no tienen gas que revivir. Era muy molesto y llegabas a perder por esa tontería. No es ninguna coña. Resulto varios errores del modo espectador. Se ha modificado el proceso de lanzamiento del combate para reducir la realización. Esto está bien la verdad porque a veces cuando empezabas un combate el juego pegaba unos lags de la hostia. Bajabas 3 FPS y parece que la han reducido un poco. Y aquí parece que había un error que te curabas después de un combate. Muertos. Muertes. Si al final de una batalla hay por lo menos un combate en vivo el personaje principal no será enviado de vuelta al Fénix. No está mal. Y ahora los objetos que se borran al estar muertos se eliminan correctamente. La mayoría son muchos horrores de bugs la verdad porque ya sabéis esto es bug bug. Y hay bugs por dos días. Esto ahora se vuelve a iniciar resión y regresar al combate en el Mercamundo. Zona de combate. La zona donde se produce el combate ya no se engancha en el entorno. Lo que hacía que a veces no se pudieran hacer a los monstruos. Esto era un bug muy molesto que había por ejemplo. Tú empezabas un combate y en la zona hay como muchas piedras y algunas piedras forman un círculo que no se puede meter ni salir. Y el monstruo se metía ahí. Entonces no podías ni meterte tú ni salir el monstruo y se jodía toda la pelea. Y parece que lo han arreglado. Dimite de la zona y han otorgado bonus a los compañeros y a los monstruos. Enjalatos salvajes. Vale. Mundo. El almanax. Se ha destruido el cuadrado que había delante del almanax. Ahora la verdad no sé de dónde se van a hacer los comercios. Reclutar gente. No tengo ni idea. Porque allí es como el centro de reunión de todo el mundo. Todo el mundo decía abril o templo o no sé qué. El almanax. Y se juntaba ahí y hacía sus quedadas. Ahora no sé qué va a pasar. La verdad no lo entiendo. No entiendo de qué van a hacer ahora la verdad. No sé de dónde va a ir la gente. Porque si va cada uno a su nación. Va a quedar mucha gente disuelta. Bueno. Ya veremos qué pasa al final. Al volver a iniciar sesión. Se mirarán los personajes de vuelta a su fénix. Si un fénix no está disponible. Se restablecerá. Se restablecerá en sus puntos de reaperición. Esto la verdad no lo entiendo. Pero si es que cada vez que entres al juego. Apareces en el fénix. Es una putada. Porque antes podías salir del juego. Y aparecer donde estabas. Zulkarak. Se ha añadido la Zulka Teleportación. Este objeto está disponible para los personajes de nivel 10. Que visitan la zona. Os permite teletransportaros directamente a Zulkarak. Zulkarak se refiere a Zulcalia. Donde están en las arenas de P.V.B. Kruppiers. Esto está muy bien. Ahora a un precio máximo de 250 fichas. Para objetos legendarios. Está muy bien. Porque antes había legendarios que tenían 400 fichas. Y era una locura. Ahora como mucho 250. Y los épicos. Había algunos épicos de 500 fichas. Pues ahora el máximo son 400. Y tiene más que nada para las dimensiones divinas. Y la nueva isla de Moon. Y los Kruppiers mostrarán el enlace del objeto a la interfaz. A la derecha del nivel. Incarnama. Han puesto por fin la estatua de Xelotrop. Había estatua de todas las clases. Menos el Xelotrop. Y claro. Bueno. Venía la gente nueva. No tenía ni puta idea de que era el Xelotrop. La Rama. La Rama. Rampil. Joder. La Rampa. Los monstruos de la pelea callejera vuelven a moverse con normalidad. Tendrán algún bug. Como siempre. Recursos. Ahora el bloque maduro. Y la Roca Caliza generarán sus recursos correctamente. Más corrección de bugs. Como siempre. Mazmorras. Timor. Hechizo de Ramp. Ya no infligirá el triple daño contra enemigos que se encuentran a 9 casillas de distancia. En Cuervo Negro. Mazmorras de Elite de Rictus. Sombrerero. Loco. Funcionará igual que el sombrerero del jefe. Le diré sobre varios problemas que surgían a veces al final del combate. Más solución de bugs. La mayoría son solución de bugs. La verdad. Y las misiones automáticas de Tartanadden funcionan correctamente. Vale. Resulta un error que impedía completar la misión del tutorial. Ya veis. Corrección de bugs. Un montón. La verdad es que es increíble. Nunca hagáis un juego en Java. Si vais a programar alguna vez en vuestras vidas. Nunca hagáis un juego en Java. Porque eso trae bugs, bugs y más bugs. Objetos vinculados. Los que estaban antes vinculados son personas que han pensado estar vinculados a una cuenta. Esto está muy bien. Porque te ponías vinculado a un personaje. Pero luego realmente podías pasarlo entre personajes de la misma cuenta. Por el cofre del personaje. Y era un poco raro. Ahora la ropera se puede eliminar. El expositorio del marcasaco se puede eliminar. La insignia de guarda. Ahora es un traje de guarda y ya no da bonus. A partir de ahora la receta por 5 de tornellería. Y por si me recuerdo darán 500 puntos de experiencia. Más transmutaciones. Mascotas. Ahora podemos dar varios polvos de esa moda a la vez. La verdad es que hacía falta muchísimo este cambio. Porque era un coñazo poner uno en uno los polvos de esa moda. Y también gracias por resolver el bug. Que cuando morías a veces se le iba la vida de la mascota. Menteja. Te quedabas tú que cojones. Tienes que gastar un montón de polvos de esa moda. Actitudes son emotes. ¿Vale? Ahora se puede usar solo un emote por segundo. Una putada. Antes podías spammerlos y hacías las tonterías. Y ahora cuando... Si tienes ya un emote. Si lo vuelves a prender. Te dice que ya lo tienes puesto. Así no lo gastas. Han resuelto este emote. Han puesto nombre de las arenas. Los cofres de gremios han arreglado errores. La verdad como siempre. Más bugs. Más bugs. Más bugs de logros. Han ajustado este logro. Interfaces. Esto está un poco más interesante. Al final del combate te muestra el número de turnos y la duración estimada del combate. La verdad es que hacía falta esto para saber cuánto tardabas en hacer ciertos combates. La verdad es que es un añadido que me ha gustado mucho. Todas las recetas pueden verse en la interfaz de oficios. Por fin. Da igual que seas nivel 1 o nivel 5. Puedes ver todas las recetas. Esto hacía falta porque tú buscabas una receta. Y no sabías que nivel tenías que ser para ello. Tenías que subir de nivel para ver la receta. Era ridículo. Y la verdad es que están bastante bien. Ahora los lóculos de más bugs. O sea. Esto está muy bien. Atentos. Cuando hacéis un reset y tenéis que poner la experiencia de las habilidades. Tenías que estar ahí dándole clic o manteniendo clic hasta que suba al nivel máximo. Ahora si hacemos clic, alt y clic izquierdo, subo al máximo posible. Las descripciones de hechizos que se muestran al pasar sobre los iconos en el menú de acceso rápido muestran los espectrogramas correctos. Se atraviesa un portal, se lanza en diagonal. Ahora te dice cómo se puede usar esa habilidad. Por ejemplo, hay algunas que pueden atravesar portales, otras se lanza en diagonal y antes eso no salía. Ahora sí sale. Ahora al buscar en un zap te sale el nombre del área. ¿Dónde está el zap? Tonterías. La información del hechizo del compañero ya no tiene las pestañas bloqueado y subido de nivel. Ya que no tenían razón de ser. Esto no lo entiendo. No lo entiendo, no he tenido este bug ni nada así que no sé. Oh, esto está bien. Esto lo quitaron, si no recuerdo mal. La barra de experiencia volverá a aparecer en la interfaz a finalizar el combate. Antes te salía, ahora te sale nada más, o antes porque ya han puesto el parche. Te salía lo que has ganado de experiencia, pero no te salía la barra tuya de experiencia. Ahora sí que sale. Varios. Se han añadido la opción de expulsar a los jugadores del mercamundo. Se han implementado varios cambios en la animación para mejorar el rendimiento con mayor número posibles de configuraciones. Y se han aumentado... Esto está muy bien. Yo que soy abonado, me encanta esto. De 10 a 30 ranuras la capacidad del cofre de cuenta. Aleluya, porque tenía el cofre de cuenta a veces petadísimo de sets guardados para otros personajes. Y es una locura, solo 10 huecos. O sea, 30 está muchísimo mejor. La lista de amigos. Se ha añadido los botones conectados y no conectados. Por fin. La verdad hacía falta. Resultó un error que cortaba la descripción y potencialmente bloqueaba la lista de amigos cuando se habían guardado muchos comentarios largos. Porque a un amigo le puedes poner un comentario. Y parece ser que se cortaba. El inventario. Vuelve a ser posible equipar objetos a través de accesos rápidos. Y tener que abrir el inventario. A partir de ahora ya se pueden ir objetos no utilizables a la barra de accesos rápidos. Por ejemplo, la madera. Para que sepáis cómo va la recolección. Esto está muy bien. Porque hay algunas cosas de recolectar que no podéis plantar. Y antes no se podía poner la barra de acceso rápido. Ahora sí. Y arreglar un bug de Steam que te ha sacado del juego. Y nada. Esto es básicamente todo el parche. Si queréis leerlo vosotros atentamente. Sin escucharme a mí hablar tanto. Vais a Wakfu. Aquí está la página de Wakfu con lo de Moon ya puesto. Aunque todavía no está el server activo. De ahí se irá a Foro. Y aquí os cargabais a todos los temas. Y básicamente lo buscáis. Aquí está. Hay un montón de temas cerrados porque se están quejando de que el botón está activo. Pues nada. Espero que os haya gustado. No sé si he ido muy rápido o muy lento. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Mira, llevo 23 minutos. No está mal. Hemos hablado del parche. Algunas cosas por encima. Ya que no las conozco. Pero seguramente muchos de vosotros conozcáis más cosas que yo. Por ejemplo. Del Sacro. Del Chelor. Del Zobal. Del Timador. De los Amodas. Entonces entendréis mejor las cosas. Yo solo le he dado una vista por encima rápido. Para que la gente lo pueda ver. Y nada. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo.